bueno parceros actos de dofus touch bienvenidos una vez más en su canal gaming colombia en esta ocasión vamos a estar hablando de uno de los eventos que están por acá como ustedes lo pueden ver aparece dougon rocher aparece esta vaina de la chop y aparece el maíz al mosh entonces vamos a entrar en el maíz al mosh y vamos a traducirlo al español obviamente porque nosotros aquí hablamos es español aunque yo tengo esta vaina en inglés vamos a poner español rápidamente les va a hacer un resumen rapidísimo y es que por primera vez salgo anunciado en una de las cosas que publica dofus touch como así que es algo no son unas cosas que publicado justo pues para este evento vamos a hacer los streamers oficiales de la comunidad hispanohablante entonces se llama ocho platillos el torneo para mostrar de qué masa estás hecho entonces pues vamos a hablar les va a resumir porque a mí la verdad no me gustan las vainas y como tan 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 metido en la cosa no vamos hablando de que este año vamos a ver un torneo de uno contra uno de ocho videastas ponen ellos ahí o sea ocho creadores de contenido de dofus touch para la plataforma de youtube y twitch en este caso están hablando obviamente de algunas cositas bastante importantes y unas llaves que van a ser muy importantes para el desarrollo también de lo mismo si usted está atento a este canal a gaming colombia o a quien quiera de los otros que van a estar haciendo pues su en vivo su stream y como lo quieran llamar y pues van a estar pudiendo tener la posibilidad de ganarse esto y algunos otros premios que vean cama va a estar regalando y pues esto está bastante bastante bueno yo sigo muy emocionado porque la primera vez que han cambió en cuenta con una vaina de estas que pues mi canal es un canal pequeño es un canal chimbo y pues por lo menos están teniendo en cuenta en esta ocasión vamos a tener compañeros muy buenos de los hispanohablantes que lo vamos a estar viendo aquí más adelante este es el escudito que se pueden ganar está bien bonito la verdad está curioso porque poca gente debe tener y dentro de los creadores pues vamos a tener aquí las llaves de competencia que van a estar muy fáciles siempre va a ser uno contra uno por eliminación directa en el primero tenemos al michurri contra mars creo que están un hispanohablante y un francés aquí vamos a salir de una duda y es quiénes son mejores los franceses o los hispanohablantes para este tema del dofus touch obviamente ustedes saben que dofus es un juego que nacen en francia y pues obviamente ellos lo conocen de buenas y primeras y tienen muchísimos eventos allá pero nosotros los latinos la verdad tenemos una ventaja y los hispanohablantes generales que somos muy adictos para este tipo de cosas y pues vamos a ver entonces en la primera llave va a estar michu contra mars vamos a ver quién gana y yo le tengo muchísima fe la verdad tanto a michurri como a fer vamos a ver cómo la dan toda ellos en el otro tenemos a de touch life contra fer touch tenemos a pianista touch que también es hispanohablante contra a leos y tenemos en el último aquí tv contra es praga y es praga no lo conozco sé que tiene contenido de dofus touch no no los conozco la verdad pero obviamente todo el apoyo para mis compañeros y pues vamos a estar haciendo el stream oficial dentro de lo que va a ser gaming colombia como canal quiero que vean esto porque esto es lo que me emociona a mí en esta vaina y obviamente la persona que va a ganar dentro de los streamers que van a estar ahí tanto por la comunidad francesa como la comunidad española o hispana o hispanohablante y pueden ganarse un objeto de prestigio que elija de la chop un pack de bonus élite listo un mes de bonus pack élite y otros 10 lotes que como este podrán para hacer ganar a las personas de su comunidad entonces va a estar bastante bueno porque también el stream que gane si o sea el streamer que gane el videasta que gane pues va a poder tener 10 lotes para regalar su comunidad lo cual está el putas honestamente dice por aquí no te pierdas este evento tienes una cita el miércoles 4 de mayo a las 18 horas de parís en los canales de twitch de tim tobías que es para francia y gaming colombia papá que lo tenemos acá para el canal de youtube que tenemos nosotros vamos a programar el en vivo y creo que lo va a haber programado hoy apenas suba el videito y pues nada para ser los quería comentarles que estoy muy contento por todas estas cuestiones y quédense pegados al stream porque yo también voy a estar por ahí regalando pendejaditas para que ustedes puedan disfrutar o recuerden que ahora estoy jugando también en panda entonces por ahí en vuelo también podemos estar regalando una que otra cosita está bastante bastante bueno vamos a ver quién va a ser el ganador del evento y vamos a ver cómo nos va con esto vigila con mucha atención tus nachos dice acá porque obviamente estamos hablando de la invitación a los 8 jugadores espero que les haya gustado que estén muy pegados al canal ese día y creo que es como a las 11 yo igual les dejo bien la hora aquí sobre la pantalla que ahora son las 6 de parís y nada para ser un abrazo espero que sigan pegados al canal vamos creciendo poco a poco pero con paso muy firme muchísimas gracias por ver gaming colombia los quiero mucho dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión quédese para que se pueda ganar cualquier pendejada de estas hermanos y si cancama no le dan ni mierda yo les regalo algo porque estoy bastante bastante contento de tener una comunidad tan chévere y ustedes se han dado cuenta que últimamente pues tuve un problema con eso de que perdí el ced y demás y todo el mundo me ha dado la mano me dan la mano en panda me dan la mano en brutas yo no me he sentido abandonado en ningún momento porque todo el mundo estaba ahí muy pendiente un abrazo para todos los quiero mucho nos vemos en una próxima ocasión saludos pues para todos deputados que no van a poner saludar uno por uno y nos vemos después